Gracias a nuestras vidas, y por algo presentado, a predicar al hermano Matasar, que va a predicar esta noche, y le dice esta noche, ¿verdad? Él va a predicar nuestra charla. La palabra del Señor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a orar a la hermana. Gracias, Padre Santo, que vamos en este momento, por ti, Dios, Señor, gracias, Padre, que nos ha ocurrido en este momento, en este momento, Padre, Señor, a venir a escuchar, y le doro esta noche, mi Señor, a beber, que nos ha ocurrido en este momento. Estamos muy contentos, hermano, ¿verdad? Es una bendición. Busque ahí en su Biblia, hermano, en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, ¿verdad? Para que se siente luego, hermano, Efesios capítulo 5 es una bendición, es un privilegio para mí, ¿verdad? Por poder predicar la palabra en esta noche, hermano, ¿verdad? Y gracias al hermano que me ha tomado en cuenta este privilegio, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Dios, ¿verdad? Todos tenemos Efesios capítulo 5, vamos a estar leyendo el verso 14 en adelante, ¿verdad? Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice su palabra, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Siéntese. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Le vamos a poner como título a esta reflexión, ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Verdad? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo, hermano? En estos días, ¿verdad? Que hay tanto deleite, que hay tanto en qué invertir el tiempo, hermano. Y a veces no queda tiempo, pero ni de compartir a veces con la familia. Sí, amén. ¿Verdad? Pero la Biblia dice en el libro de Eclesiastes que todo tiene su tiempo y que para todo hay tiempo. Amén. ¿Verdad? Y cuando es el tiempo, hermano, el tiempo de Dios, hay que darle lo mejor. ¿Verdad? Cuando es el tiempo del Señor, hermano, hay que darle el tiempo al que se merece toda honra y toda gloria. Amén. ¿Verdad? Estamos en este tiempo, no porque quizás queramos, sino por la pura gracia, amor y misericordia de Dios. Amén. ¿Verdad? Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles donde no hay noticias buenas. Se habla de solo noticias devastadoras para este tiempo, que la economía viene a pique, que quizás va a faltar trabajo, que quizás va a faltar comida. Son las noticias de este tiempo, pero nosotros como hijos de Dios sabemos de que estos tiempos van a llegar. Amén. Amén. Nosotros, ¿verdad? Con el poco conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, hermano, sabemos de que estos tiempos es necesario que lleguen. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Y esto es lo que nos da a entender es que nuestro Señor viene. Sí, amén. Él viene pronto por su iglesia amada. Él pronto viene, hermano, a levantar todo aquel, dice su palabra, que se guardó y lavó sus ropas. Amén. En él. Gloria a Jesús. Que tiene sus vestimentas blancas. Aleluya. Por ese tipo de gente es que viene el Señor. Pero yo le hago una pregunta en esta noche. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo nosotros? Aleluya. Hoy es un tiempo, hermano, tan caótico que vivimos. Tiempos finales, hermano, son los últimos tiempos. Sí, amén. Y en ese tiempo, hermano, que deberíamos de estar llenos de estos lugares, hay gente que está invirtiendo su tiempo en cosas que nada le aprovechan. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo que el ocuparse de la carne es muerte. Amén. Pero el ocuparse del espíritu es vida eterna. Gloria a Jesús. Amén. ¿Verdad? ¿Cuánta gente en esta hora, hermano, no le gusta asistir a una reunión como esta? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la tomamos en poco. Así es. Amén. Es que no sé, que allí no sé, a perder el tiempo voy. Exacto. ¿Verdad? Por eso hay gente, hermano, que no se congrega en las reuniones. Amén. Por eso hay gente, hermano, que le gusta ir solo el domingo y hay gente que le gusta ir una vez a los 15 días. Aleluya. ¿En qué ocupo mi tiempo yo? Amén. ¿Será que estoy yo cosechando, hermano, para el espíritu, para el día que la trompeta suene yo volar con el Señor? Aleluya. Este es un tiempo, hermano, definitivo. Este es un tiempo final, hermano, donde tenemos que echar mano a nuestra salvación. Amén. Así es. Amén. Yo hablo con mis hijos, mi esposa habla con mis hijos y les decimos que enseñarles es lo que nos toca a nosotros, pero nadie podrá hacer nada por otro. Amén. Amén. Así es. Cada quien va a luchar por su salvación. Así es. Los que estamos acá estamos pocos, pero son los que el Señor quiere que estemos acá. Amén. ¿Dónde están los demás? Aleluya. ¿Verdad? Es que somos, hermano, como la historia de aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Aleluya. Que 10 recibieron el milagro. Sí. Y dice que volvió uno y este no era del pueblo de Israel, sino que era samaritano. Aleluya. Aleluya. Y el Señor le pregunta, ¿acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Aleluya. Así es el tiempo que se vive hoy. Amén. Gente que viene a la iglesia a buscar algo, hermano. Y cuando recibe el milagro se va, no los vemos. Sí, aleluya. Pero un día todos, dice la palabra, vamos a estar delante de Dios. Amén. Así es. Ahí vamos a rendir cuentas y ahí se va a ver el que de verdad sirvió al Señor de todo corazón y el que no le sirvió, hermano, el que estuvo a medias. Amén. Aleluya. Miren, hermano, hay gente que no le gusta congregarse casi cuando viene el verano. Aleluya. Amén. Ahorita viene un tiempo, hermano, donde ustedes observen la iglesia, hermano. La gente que cuentan, tienen, faltan, quienes asistan, se dan cuenta, hermano, que hay gente que todos los sábados está en los parques, pero este no es tiempo para estar en los parques ni estar en las playas. Aleluya. Es tiempo para estar buscando al Señor, hermano, con todo nuestro corazón. Es tiempo de estar humillado. Amén, amén. Es un tiempo, hermano, tan definitivo, hermano, que hoy podría ser el fin. Hoy podría venir el Señor, que es lo que la iglesia espera. ¿Por qué en este tiempo, hermano? Yo a veces me pregunto, ¿por qué en este tiempo hay tanta frialdad en la gente cristiana? Hay tanta frialdad, hermano, en la gente, hermano, que profesamos, hermano, amar al Señor de todo corazón. Sí, amén. No hay búsqueda de Dios. No hay temor de Dios. La gente pesca deliberadamente y piensan que todo está bien. Sí, sí. Pero un día, hermano, dice que se van a abrir los libros. Amén. Se va a abrir un libro donde todas nuestras acciones, donde todas nuestras obras están anotadas. Gloria a Jesús. Y van a ser pesadas. Y yo no sé de qué lado se va a inclinar cuando pesen las suyas. Pero yo espero que cuando pesen las mías, se inclinen a las obras buenas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Estamos viviendo un tiempo, hermano, tan difícil, hermano, que el enemigo está poniendo, hermano, tanta pesadez en el pueblo de Dios. Amén. Estamos afanados, hermano, en el trabajo. Afanados en tantas otras cosas que ni tiempo quede, hermano. Sí, amén. Para buscar al Señor. Aleluya. Yo recuerdo que cuando estaba en El Salvador, cuando mi papá todavía estaba vivo, cuando se hacían aquellos cultos, hermano. A veces hasta en la cocina había gente, hermano, y en el polvo no había ni carpeta, hermano. Y la gente se tiraba de rodillas. Algunos llevaban sus hojas de diario, hermano, para hincarse ahí. Y la gloria de Dios descendía en aquellos cultos, hermano. Y hoy por más, hermano, ¿sabe qué es lo que hay hoy en este tiempo? Son cantantes, hermano, que no buscan a Dios y solo vienen a tocar un instrumento, hermano. Por eso es que la gloria de Dios a veces no desciende. Porque no hay búsqueda de Dios, hermano. Y el evita, hermano, el cantante, el que va a subir al altar, es el que debe estar santificado, siempre buscando al Señor. Si este tiempo fuera como en el tiempo, hermano, de la ley, muchos, hermano, se sacaran muertos hoy todos los días de los altares. Porque la gente se sube, hermano, sin buscar a Dios, sin pedirle perdón a Dios, sin pedirle misericordia a Dios. Y solo porque pueden cantar, porque pueden tocar, hermano, se suben ahí, hermano. De esos hay miles en este tiempo. Miles, hermano, de personas así. Pero hay que aprovechar este tiempo, hermano. Hay que estar buscando al Señor. Hay que vivir este día, hermano, como si fuera el último. Hay que vivir cada día como si fuera el último, hermano. Aleluya. Todo lo que podamos hacer aquí se va a quedar. Pero el tiempo para nuestro Dios es lo más importante. El tiempo de nuestra salvación, hermano. Sería bueno, hermano, ¿verdad? Que al morir se terminara todo. Sí, amén. Pero al morir empieza la realidad del ser humano. Aleluya, amén. ¿Dónde va a empezar usted después que muriera? Aleluya. Hay que aprovechar este tiempo. Amén. Para corregir lo que hacemos mal. Sí, amén. Para buscar al Señor, hermano, como nunca antes. Gloria a Jesús. Hay gente, hermano, que no ocupa, pero ni siquiera unos 5 o 10 minutos a la semana para orar. Sí. ¿Por qué? Porque solo vemos esta carne. Por eso dice el proverbio, hermano, cuídate de la que duerme a tu lado. Aleluya. Y esa no es nuestra esposa o su esposo, hermano. Esa es esta carne que nosotros cargamos. Amén. Que no quiere ayuno, hermano, que no quiere vigilia, que no quiere orar, que no quiere leer la palabra. Sí, no quiere nada. Aleluya. Quieres comida. ¿En qué nosotros invertimos nuestro tiempo, hermano? Aleluya. Mirad con diligencia cómo andéis, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, debemos de nosotros hacer un alto en nuestra vida. Amén. Y mirar y examinarnos, hermano, cómo estamos caminando. Si la vida que estoy llevando, hermano, me está llevando al cielo. O tengo yo que cambiar, o tengo yo que mejorar, o tengo yo que humillarme, o tengo yo, hermano, que dar un cambio total a mi vida. Amén. Correctos, correctos, pero su final es camino de muerte. Amén, amén, aleluya. Vemos, hermano, a nivel mundial cómo está la humanidad. Sí. Estamos como así. Amén. Pero la gente no quiere el tiempo para el Señor. Sí, así es. Santo. Le aseguro que en este tiempo muchas personas están con el televisor ahí, hermano. O el teléfono, cualquier de las cosas. Aleluya. Eso, hermano, del teléfono. Sí, eso es lo que más. Hay gente que ocupa más ese teléfono, hermano. Que una hora para el Señor. Amén. Gente que pasa, hermano, toda la noche en ese metado Facebook. Sí. Viendo gente de España, viendo gente de Colombia. ¿Quién nos importa a nosotros eso? Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. ¿Qué nos interesa todo eso a nosotros? Sí, me está leyendo la Biblia. En vez de estar buscando al Señor, hermano. Amén. En vez de congregarnos. Sí, amén. A veces vamos a otras células. Ahí está el hermano Raulito. A veces estamos allá. Hermano, y es poca la gente que se llega a las células. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. En que estamos invirtiendo nuestro tiempo, hermano. Es un tiempo final. Sí, amén. Donde deberíamos de estar desesperados porque llegar el jueves. Amén. Porque llegar el martes. Si usted no tiene que hacer los martes, hay células también. Sí, amén. Y a Dios. El sábado hay culto, hermano. El domingo hay culto. Pero la gente ocupa el tiempo en cosas que para nada aprovechan. Sí, amén. Aleluya. Mirá, pues, cómo andéis, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pero el primero que leímos dice, despiértate tú que duermes. Aleluya. Y levántate de los muertos. Porque hay gente, hermano, que está tan fría. Sí, amén. Que le ha perdido el sabor al evangelio. Aleluya. No dan un gloria a Dios en la iglesia. Poderoso es Jesús. Aleluya. Y levantan las manos, hermano. Gloria a Dios. Porque yo siempre digo, hermano, que los muertos están en el pantheón. Amén, amén. Los vivos, hermano, pueden levantar sus manos. Sí, Señor. Aleluya. Y pueden dar un amén, un aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Pero ¿sabes cuáles son las otras cosas? ¿Por qué? A veces no podemos alabar al Señor. Es el pecado. Aleluya. El pecado, hermano, lo jata. El pecado nos tiene ahí. No. Y se siente apenado. Amén. Pero este es un tiempo, hermano, que debemos aprovecharlo para buscar nuestra salvación. Gloria a Jesús. Este es un tiempo, hermano, tan, tan difícil, hermano, que por más que se le hable palabras y palabras, hermano, a esta humanidad. La gente no quiere entender. La gente piensa que el Señor no viene porque hace tiempo se viene predicando de que Cristo viene. Y Cristo viene y hemos crecido y Cristo no ha venido. Pero ¿sabe por qué no ha venido? Por pura misericordia de la gente que no está a cuenta con el Señor. Por eso, Él sigue dando, hermano, unos días más. Gracias, Señor. Aleluya. Es porque quiere que nos arreglemos. Él en su misericordia dice la palabra que no quiere que nadie perezca, hermano, en su amor. Porque el amor de Dios, hermano, es tan grande, es tan infinito, hermano, que Él quisiera que todos seamos obedientes y nos volvamos de nuestro corazón al Señor. Amén, aleluya. Pero hay corazones tan duros, hermano, que se le habla por aquí y se le habla y sigue renuente. No. Sí, amén. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Poderoso de Dios. Aleluya. ¿Cómo es posible, hermano, que vamos a desperdiciar? Sí, amén. Nuestra salvación. Gloria a Cristo. Por eso la palabra dice que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Aleluya. Porque este es un tiempo, hermano, donde tenemos que aprender a vivir con tanta maldad, con tanto pecado, con tanta mentira, hermano. Amén, aleluya. Es un tiempo donde debemos de mantenernos firmes. Sí, señor. Debemos de leer la palabra, hermano, para que nadie nos engañe, porque mucha gente predicando otro evangelio, hermano. Amén. Y mucha gente a veces cree, oh, y por eso es que de repente ya no los vemos, hermano, ni allá ni aquí, sino ahí en el parque, ya. Aleluya. Porque no tenemos fundamento. Amén, amén. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de otras cosas. La gente hoy en día, hermano, miren, hermano, aquí yo a veces me quedo meditando en esta nación. Y aquí, hermano, miren, los salones de belleza es un negocio ahora. Sí. Sí, amén. Así es. Porque la mayoría de mujeres, y a veces algunas cristianas, todos los sábados están en el salón. Aleluya. Invirtiendo el tiempo ahí, todo y el dinero. Mire, el hombre hoy ya no le gusta cortarse el pelo normal. Se hace rayitas y a unos hasta se cortan un su pedazo aquí. Aleluya. No hace tiempo. Mire, hermano, la gente invierte tiempo para esta carne. Esta carne aquí se va a quedar. Bueno, si no termina el peluquero de hacerme el corte que no quiera, no voy a ir a la iglesia hoy, dice la gente. Ay, ay, ay. Aleluya. Y el tiempo lo invertimos en cosas, hermano. Sí, amén. Estamos, ¿qué? Cosechando para el espíritu o cosechando para la carne. Ay, por eso. Porque todas las obras, hermano, eso es vanidad. Aleluya. Debemos de ocuparnos, hermano, de nuestra vida espiritual en este tiempo. El Señor está a las puertas. Sí, amén. El Señor nos está hablando. La gente piensa que esto, hermano, es un juego. Tragedias por todos lados. Guerras y rumores de guerra. Esta epidemia que tenemos, hermano, ¿qué más esperamos? Que el Señor venga y los diga, el otro mes voy a venir para firmarnos. Para darle el tiempo que el Señor se merece. Va a venir el tiempo, hermano. Dice el libro de Amos. Oiga bien, va a venir un tiempo. Que habrá hambre, dice. No de comer. Ni de beber. Sino de escuchar la palabra de Dios. Porque hoy se predica la palabra por todo tiempo. Pero a los que están predicando en las calles, la gente los llama locos. Amén. Así está de rebelde la gente, la sociedad de este tiempo. Sí, amén. Porque dice la palabra que como en los días de Noé, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando Noé estaba construyendo el arca, la gente, ¿qué le decía? Este viejo está loco. Amén. Aquí nunca ha llovido. Porque el Señor solo regaba la tierra, ¿sabes? ¿Verdad? De la tierra, con el vapor. ¿Cómo va a llover aquí? 120 años pasó aquel hombre, predicándoles la palabra y construyendo. Predicándoles y construyendo. Y la gente se iba a burlar de él. La gente, hermano, lo llamaba loco. Así llama a la gente hoy, a los que se pagan a predicar, hermano. Yo veo allá, cuando voy a Maryland, en Silver Spring, ahí en el Atlántico, hermano. Siempre hay evangelistas hablando la palabra y la gente ni siquiera lo voltea a ver. Es cierto. Pero va a haber un tiempo que toda esta gente que despreció esa palabra va a correr, dice el Libro de Amor, de un lado para otro, buscando quien le hable una palabra del Señor. Pero no habrá, hoy es el tiempo, hoy es el día que tenemos que volvernos al Señor, no es mañana, no es para el otro mes. No piensa, hermano, que en la tardanza, la venida del Señor está tardada. No, hermano, él viene pronto ya. Hoy, si usted ve, se predica la palabra por todos lados. Mateo 24, 14, dice que será predicado el evangelio y entonces vendrá el fin. Las redes sociales, hermano, hay iglesias que transmiten a más de 60 naciones en vivo. El evangelio está siendo predicado de una manera tan rápida. Se pasan en vivo los servicios por Facebook, hermano, y que es lo que la iglesia espera, digo yo. Que es lo que esperamos, hermano, en este tiempo. En que nosotros ocupamos el tiempo que debemos de ocupar, hermano, para buscar al Señor como nunca antes, hermano. No esté buscando uno, dos, tres trabajos, busque, hermano, la presencia del Señor, porque si no, hermano, aquí nos vamos a quedar. Aprovechando bien el tiempo, dice la palabra, porque los días son malos, vivimos tiempos caóticos, tiempos finales donde la humanidad, hermano, le ha dado la espalda a Dios. Los gobiernos traen leyes, hermano, abominables delante de la presencia del Señor. El Señor está cansado, está harto de tanta ley corrupta que hay hoy, hermano. No va a contar más. Y esta noche, hermano, estamos aquí con una palabra de alerta, hermano. Busquemos al Señor como nunca lo hemos buscado en nuestras vidas. Estemos humillados, hermano, todos los días. No estemos pensando dónde yo voy a ir mañana, qué voy a hacer este fin de semana. No diga, ojalá que el sábado temprano esté yo en la casa de Dios, adorando al Señor. Que el domingo, ojalá que programen ayuno para estar humillados buscando la presencia del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Pero hay gente, hermano, que toda la noche pasa en el Facebook y tantas cosas, hermano, menos buscando al Señor. Gloria a Dios. Nosotros hemos estado acostumbrados en iglesias con mi esposa, donde el culto a veces dura hasta cuatro horas. Dígame. Aleluya. Y aquí, hermano, a veces ni dos horas dura el servicio, a veces por el tiempo, y la gente ya se está hiriendo. Venga, venga, es verdad. Hermano, yo los hubiera querido ver que nosotros entrábamos a las siete, cuando me tocaba servir de uber, y salíamos a veces once y media, doce de la noche para la casa. Y aquí, hermano, a veces a las ocho y media va a terminar, ocho, quince, ya empieza gente a irse. Así es, hermano. ¿Y a qué se va esa gente a la casa? Yo me pregunto, ¿a qué nos vamos a la casa? A hacer café, a comer pan y a ver movie. ¿En qué invertimos el tiempo? Aleluya. ¿En qué estar en la casa del Señor? Sí, amén. Buscando su rostro, buscando su presencia. Decía el sanmista David, quítame todo. Pero no me quites tu presencia. Aleluya. Sí, amén. Moisés, el Señor le dijo a Moisés, yo iré contigo. A mí no va a pasar. Pero Moisés le dice, no. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Aleluya. Por eso fueron gente victoriosa. Gloria a Cristo. Y nosotros, hermano, ¿qué es lo que anhelamos? Esta palabra, hermano, que no se nos olvide. Sí, amén. En que nosotros ocupamos nuestro tiempo. Amén. Saquemos un tiempo para el Señor, para congregarnos más. Amén. Si usted siente que está haciendo cosas y verdad que en nada le traen provecho a su vida espiritual, hoy es el tiempo de cambiar en esta noche. Amén. Hoy es el tiempo, hermano, el Señor es tan bueno, hermano. Es que, hermano, no podríamos decir nada malo de nuestro Dios. Sí, amén. Porque su misericordia, hermano, es inigualable. Sí, aleluya. Porque le fallamos de continuo, dice la palabra. Amén. Pero si venimos arrepentidos y humillados, Él se goza de que nosotros vengamos, Señor, vengamos con nuestro corazón humillado. Y Él nos abraza nuevamente. Y si nos volvemos a ira y pecamos y volvemos, y venimos humillados, Él nos vuelve a dar otra oportunidad. Amén. Mira, hermano, yo creo que no hay un ser humano sobre la paz de la tierra que le dé tantas oportunidades como nuestro Dios. Aleluya. Que va en el trabajo a veces una cosita mala hace uno y no lo quieren volver a ver. Y al Señor, hermano, a veces le juguiste y lo agarra. Gente que lo agarra como la cruz roja solo cuando necesita de Dios. Ya recibí el milagro, ya está todo bien, me voy. Ese es el tiempo que se vive hoy. Un tiempo, hermano, definitivo, hermano. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en esta nación donde esta epidemia, porque aquí llega gente de todas partes del mundo y era imposible que no hubiera ese virus acá. Pero la palabra del Señor, hermano, si la declaramos sobre nuestra vida, la sangre de Cristo, hermano, tiene que cubrirnos de todo virus, de toda enfermedad. Pero necesitamos, hermano, entregarle el mejor tiempo al Señor. Volvernos de todo corazón al Señor. Que nuestro deleite sea adorarle a Él, sea leer su palabra, sea estar a cuentas con el Señor, porque este es el último tiempo. No creo, hermano, que esta humanidad se alargue unos 10 años más sin que Cristo venga. Aleluya. Todo está cumplido. Solo esperamos el sonido de la trompeta. Bendito Dios. Retierre sus ojos. Y si usted no ha estado invirtiendo bien su tiempo, si usted no le ha dado el tiempo que el Señor se merece, si usted ha estado congregándose poco, póngase a cuentas con el Señor. Pídale perdón al Señor. Pidámosle misericordia. Pidámosle que nos ayude. Señor, gracias. Te damos en esta noche. Dios mío, Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores. Tú eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios, Dios mío, de ayer, de hoy, y serás por los siglos de los siglos, Dios mío. Señor, he hablado tu palabra, Señor. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Ayúdanos, Señor. Y perdónanos, Señor, si no te hemos dado ese tiempo de calidad. Perdónanos, Dios mío, si no hemos tenido, Señor, una intimidad contigo, Señor, en estos últimos tiempos, Dios mío. Perdónanos, Dios mío, porque muchas veces nos ocupamos de otras cosas, Señor, antes de las cosas que a Ti te agradan, Señor. A veces nos ocupamos solo de las cosas de la carne y no nos ocupamos del Espíritu, Señor amado. Pero hoy en esta noche, Señor, estamos aquí reconociendo que te hemos fallado, que te hemos ofendido, Señor, pero Tú en Tu grande amor y misericordia, Señor, hoy en esta noche, declaramos que Tú vas a restaurar esa intimidad contigo, Señor. Declaramos, Dios mío, que en esta noche vamos a salir diferentes, Dios mío, no como hemos entrado, sino con un pensamiento diferente, Señor amado. Cada uno de mis hermanos que estuvieron en esta noche, Señor, que esta palabra haga el eco, Señor, haga el efecto, Dios mío, en sus vidas, haga el efecto, Señor, en mi vida, Señor, y que de ahora en adelante podamos ser diferentes y que podamos invertir nuestro tiempo, Señor. Solamente te pido que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de nuestros familiares, Dios mío, y que el tiempo de ahora en adelante, Señor, podamos invertirlo, Señor, ocupándonos de las cosas del Espíritu, Señor amado, porque Tu palabra dice, Señor, que aquel que no esté calentito no irá contigo, Señor, a gozarse aquellas bodas que pronto, Señor amado, será ese gran acontecimiento. Aleluya. Gracias te damos en esta noche, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios, aleluya. Gracias, Señor, te damos por Tu amor, por Tu bondad y Tu misericordia, Señor amado, aleluya. Gracias, Jesús, regalele palmas al Señor. Gloria sea al Señor, hermano, todo me asiento. Vencer, hermano, por un momento, que no vas a poder estar aquí, como dice mi niño, el día de ayer, tuvimos un pequeño problemita con mi nación. Aleluya. Pero Dios es bueno, hermano. Amén. Gracias, Señor. Solo fui un par de horas allá, hermano, verdad, y como el que nada debe, nada teme, hermano. Amén, amén. Así que, verdad, y agradezco yo, verdad, no sé quién le avisó a nuestros pastores, pero la cosa es que buena mañana ellos estaban ahí. Un hermano dice que él vio cuando me estaban arrestando ahí en la mañana, pero Dios es bueno, hermano. Amén. Estamos acá y les pido que estén orando, verdad, porque vamos a empezar un proceso con migración, ya mi esposa esta semana que viene, y yo en abril, verdad, pero Dios tiene el control de todas las cosas, verdad, así que, dejo al que va a despedir en esta noche, gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Que despide el hermano Raulito o el hermano Uribe. Amén, gloria a Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Wilson que nos salude y que nos despide. Sí, amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sí, a los días viene el hermano. Poderoso es Jesús. Amén. Me faltó varios días, pero me toquen a estar en cualquier lugar. Sí, amén. Dios ha estado en otros lugares y el próximo jueves tengo otro lugar y hoy en su mano llamarlo y bueno, pero gloria a Dios. Yo vine a abrir estos años y les decía porque voy a tratar de estar viniendo. Amén, gloria a Jesús. Amén. amén. Pónganse en pie y vamos a pedirle gracias a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, preste su tiempo, Padre. Que nos procedí, que nos ha estado a nosotros. Alemán. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, La oportunidad de que nos aplausos a Cristo. a 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